muy buenas pues hoy un vídeo un poco diferente cómo calcular el precio medio de nuestras acciones de nuestros bitcoins de nuestros eternos de nuestros carlos de lo que tengas da igual no importa hay mucha gente que se lía sería la hora de hacer calcular esas medias y vamos a hacer una forma muy 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 fácil y muy sencilla de realizar este cálculo yo sé que hay monstruitos de las matemáticas que estáis ahí si eso ya lo sabía vale yo sé que lo sabes pero lo haces a que no a que no a que no sabes exactamente qué media tienes comparada de bitcoin o qué media tienes compra de carga no a que no lo sabes sé que un porcentaje muy pequeñito de vosotros lleváis el diario de trading con esas medidas calculadas un porcentaje muy pequeñito me ha hecho el ratoncito pérez que vino a visitarme hace muchos años en fin bueno vamos a ver cómo se hace es una cosa una operación muy muy sencillita pero bueno hay gente pues que se lía con ello y vamos a ver qué se hace y que no se hace venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita como dice mi niña que si no se va a enfadar ya está ya está lista desde de todo bien importante la forma de llevar correctamente también nuestra cabeza nuestra economía dónde estamos qué hacemos y qué no hacemos en qué punto de mercado podemos estar si mañana podemos vender y en cuántas pérdidas o beneficios vamos a vender evidentemente es tener claro cuál es el precio medio de nuestros bitcoin lo normal lo lógico seas de libreta o seas de un excel es abrirte pues eso tu libreta auto excel y hoy e ir apuntando ahí de vez en cuando y volver a calcular recalcula y ten claro en qué precio puedes salirte del mercado y con cuánto beneficio y con cuánta pérdida creo que esto es algo súper básico entonces vamos a hacer un cálculo muy muy sencillito de como varias compras de bitcoin vale nos puede llevar a ese punto a decir venga vamos a hacer ese cálculo vale lo que lo que nos interesa bueno primero recopilamos los precios y las cantidades vale pues si yo compro por ejemplo en este caso 0,0143 bitcoin son cifras que he puesto al azar vale a 43.000 lo compramos muy arriba con un coste de 600 y pico dólares el coste como lo hallo pues muy fácil esto lo multiplicas por esto y te sale esto tan sencillo como eso ya está no hay más bien volvemos a lo siguiente hemos comparado 0.08 al 31.000 porque bajo dijimos bueno vamos a intentar promediar hemos comprado un poquito menos y también nos ha salido muchísimo más barato volvimos a comprar una tercera vez a ya un poquito más de bitcoin porque ya abajo casi casi tocó los 20.000 y bueno que no compramos en 20.000 pero bueno se acercó y pues compramos un pellizquito más porque pensamos que era un punto ya guay bueno qué pasó que perdió los 20.000 y no en el mínimo que hizo en 17 y pico pero bueno compramos en 18 y pico y otro pellizquito y finalmente pues decidimos volver a comprar en 17 que ni porque claro como estaba y tonteando 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 y parecía que se nos iba para arriba el fondo nos pudo y compramos en 17 que ni pero no fue eso todo porque aunque bajó a 15 y mil y pico no fuimos capaces de comprar en 15 mil y pico y compramos en 16 600 bueno en fin la cuestión es que hicimos seis compras distintas vale con diferentes precios y evidentemente diferentes costes podéis coger la calculadora de toda la vida e invito a que lo hagáis vale y que multipliquéis ese 0.143 por ejemplo de la primera compra la multiplicáis por los 43 mil 215 dólares y os va a dar la cantidad de los 617 con 97 dólares vale es el coste real de la operación bien entonces ahora yo que tengo que hacer pues bueno primero sumar qué cantidad de bitcoin si fueran acciones lo que tendría que hacer es poner en cantidad la cantidad de la cantidad de acciones vale la cantidad de acciones que yo haya comprado en este caso la cantidad de acciones son la cantidad de bitcoins vale y hemos hecho seis compras por un total de 0,511 bitcoin vale 0,511 medio bitcoin madre mía medio bitcoin y hemos pagado un total de 10 mil 4 de 10.042 con 66 dólares vale por ese poquito más de medio bitcoin bueno pues ahora que me interesa saber cuánto he pagado realmente por cuánto he salido pues muy fácil yo cojo y divido y divido después de haber sumado todos estos costes que son los 10.000 y divido los 10.000 pavetes vale entre ese bitcoin y cuánto me da tachán 19 mil 652 con 95 y ese es el precio medio son 19 mil 652 con 95 el precio medio al que yo he comprado vale me he encontrado con gente que comete el error de decir bueno si he comprado a 43 a 31 a 22 a 18 yo sumo todo esto y lo divido entre 6 y me da un precio aproximado no si hacéis eso veréis que sanen 25 mil y pico pavos 25 mil y pico pavos de media y sin embargo aquí tenemos que la media son 19 mil 652 vale entonces no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra ni siquiera se acerca porque dije decirme que hemos comprado 6 mil dólares por encima de media pues no tiene nada que ver no tiene nada que ver decir ostras me puedo salir en 20 mil incluso con algún beneficio que me salgo 26 mil bien dicho esto qué pasa con estos costes que tenemos aquí en realidad a estos 617 hoy va vaya que le daba aquí malamente vuelvo a cargar la que la tengo por aquí aquí venga dónde estamos aquí papá papá estos 617 con 97 que tengo que hacer en realidad sumarle los costes que haya tenido los gastos de la compra y de la venta en el caso de que vaya a vender o en el caso de que ya haya vendido pero por lo menos de momento los gastos de haber trasladado la el fiat a bitcoin vale importante al exchange perdón los gastos de la compra de ese bitcoin tiene unos gastos dos dólares un dólar o lo que sea vale y sumarlos en cada una de las cantidades puedes no sumarlos y ya está ahí más o menos el resto de los gastos para saber si te haces una idea pero bueno que sepáis que esto se hace así espero que el vídeo sea de utilidad y si es de utilidad compartirlo dárselo a conocer a la gente y como digo siempre invertir con mucha cotela y que la paciencia os acompañe chao chao y Gracias. Gracias.